Hola, ¿qué tal? Muy buen día, les saludo con mucho gusto hoy martes 3 de septiembre del año 2013. Hoy les estaré informando que el gobierno del Distrito Federal aplica medidas cautelares por marchas a petición de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. También veremos que crean dirección de derechos humanos en la Secretaría de Seguridad Pública de San Luis Potosí. En la materia internacional veremos que Naciones Unidas pide a Venezuela investigar y castigar agresiones contra indígenas. Asimismo, Naciones Unidas pide a Chile acelerar la restitución de tierras a indígenas, pero esta vez, como lo mencioné, en Chile. Esto y más son los instantes, quédese con nosotros. La Comisión Estatal de Derechos Humanos en Tabasco abrió el día de ayer lunes su tercera oficina regional, ahora en La Sierra, con sede en la ciudad de Jalapa, para atender también a los habitantes de Maguspana, Tacotalpa y Teapán, y así poder acercar sus servicios a todas las comunidades tabasqueñas. Anteriormente, la Comisión Estatal de Derechos Humanos dispuso sus servicios en los ríos, desde la ciudad de Tenosique, facilitando de este modo la atención a habitantes de Emiliano Zapata, de Jonuta y de Balancán, lo mismo que a migrantes que transitan por estos lugares y que consideren vulnerados sus derechos humanos. La falta de cuidados de una médica y una enfermera del Hospital Mónica Preteline Sáenz derivaron en una recomendación por parte de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México a la Secretaría de Salud de la Entidad. Esto luego de que un recién nacido resultó con quemaduras en el muslo derecho, cuando ambas profesionales, ante la escasez de una cuna de calor, colocaron al menor en una mesa de trabajo y lo alumbraron con una lámpara de caucho, provista esta con un foco de 100 watts. Y de igual manera y con el propósito de evitar violaciones a los derechos humanos, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México recomendó impartir cursos de capacitación, formación y actualización para el personal del Hospital Materno Perinatal Mónica Preteline Sáenz. El Instituto Politécnico Nacional puso en marcha la primera Cátedra de Investigación en Tecnologías Accesibles del país con el objetivo de investigar y desarrollar nuevas soluciones y servicios que faciliten el acceso a la tecnología, así como a la integración social y laboral de las personas que tengan algún tipo de discapacidad. Esta iniciativa persigue ante todo lograr la incorporación paulatina en el uso de las tecnologías de aquellas personas que mantienen alguna limitante físico-motora o visual, sabiendas de que en la actualidad todos debemos contar con las mismas herramientas de desarrollo y de comunicación al margen de nuestras diferencias como seres sociales y humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos celebrará un periodo extraordinario de sesiones en nuestro país del 7 al 11 de octubre próximo, donde desahogará un tema sobre República Dominicana y otro relacionado con menores migrantes no acompañados, además de realizar varios eventos académicos en México. Juan Manuel Gómez Robledo, subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Cancillería, informó que la Corte eligió a México paralizar este periodo extraordinario, entre otras razones, para reconocer los avances normativos concretados por nuestro país. Entre ellos destacó la modificación constitucional en materia de derechos humanos de 2011, la reforma en el sistema de justicia penal y la nueva ley de amparo, reconocidos estos como avances importantes para garantizar el cumplimiento de los derechos humanos con estándares internacionales. El gobierno del Distrito Federal aceptó aplicar medidas cautelares para la protección y seguridad de los capitalinos, esto a petición de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, luego de las marchas que han sofocado esta ciudad. La Comisión informó en un comunicado que recibió el compromiso por parte de autoridades capitalinas para tomar medidas que puedan proteger a los habitantes, a las instituciones públicas y a vialidad y no se vean afectadas como en las fechas pasadas, 19 y 23 de agosto, cuando hubo daños contra inmuebles y agravios a la ciudadanía en general. El Instituto Chihuahuense de la Mujer y Paz y Convivencia Ciudadana formaron una alianza para la difusión de los derechos humanos de las mujeres con la finalidad de promover una vida libre de violencia en colonias del norte y sur de la ciudad del estado de Chihuahua. Las alianzas se dieron en el marco del programa de multiplicadoras con el cual se capacitaron 15 integrantes de esta organización por un lapso de 40 horas en el que fueron sensibilizadas en conceptos básicos de género, derechos humanos, prevención de la violencia y recomendaciones didácticas. La Comisión Nacional de Derechos Humanos dio a conocer que ha capacitado a más de 12.000 personas en materia del respeto a los derechos humanos de los migrantes, además de impulsar diversas acciones para fomentar una cultura de respeto a este grupo vulnerable. De noviembre del año 2009 hasta la fecha, la Comisión Nacional de Derechos Humanos informó a través de un comunicado que ha logrado impartir 309 cursos de este tipo, un promedio de 8 cada semana, 241 de ellos fueron dirigidos específicamente a servidores públicos. En total se logró sensibilizar a 12.462 personas, de las cuales 8.690 eran servidores públicos. El Organismo de Derechos Humanos considera que se requiere un esfuerzo conjunto de las instituciones del Estado y la sociedad mexicana en general para garantizar la protección y respeto de los derechos humanos de las y los migrantes. La Secretaría de Seguridad Pública de San Luis Potosí anunció la creación de una Dirección de Derechos Humanos dentro de la cual brindará capacitación a los elementos con el objetivo de no transgredir los derechos fundamentales de la ciudadanía. Esta nueva dirección, de acuerdo a lo señalado por el titular de esta dependencia, Joel Melgar Arrondo, forma parte de la reestructuración que se está dando dentro de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado para poder hacer más eficiente el trabajo dentro de esta dependencia. Sobre esta situación, Jorge Andrés López Espinosa, quien es primer visitador general de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de aquella entidad, consideró que todas las dependencias deberían de contar con un área de derechos humanos que serviría de enlace tanto con la ciudadanía como con la propia Comisión de Derechos Humanos, lo que dijo llevaría a reducir las quejas contra las corporaciones policiacas. Y bien, de esta forma terminamos con nuestra sección de Noticias Nacionales. Es momento de ir con mi compañero Aldo Núñez y su sección Derechos Humanos en la web. El día de hoy, en Derechos Humanos en la web, te presentaré la obra teatral en formato de video Homicidio Calificado, que por supuesto puedes encontrar en internet. Esta producción aborda la historia de un homicidio cometido en contra de un menor de edad a manos de un policía en un pequeño poblado de Texas en 1973. Actitudes como el racismo, la marginación y la desintegración familiar, conductas opositoras al hablar del respeto a los derechos humanos, son presentadas en esta obra del chihuahuense Víctor Hugo Rascón Banda, con el propósito de reconocer el daño que realizan en lo individual, en lo familiar y en la sociedad en general. Homicidio Calificado es una historia verdadera que puedes compartir a través de las redes sociales. El racismo, la discriminación racial, la intolerancia y la marginación son problemas de dimensión mundial que vulneran los derechos humanos de miles de personas en todo el planeta. Crear sociedades con valores y actitudes contrarias a estas problemáticas es responsabilidad de todos. Por ello, te invito a que promovamos a través de las redes sociales y a través de la convivencia diaria este tipo de material, que sin duda es una gran herramienta para el fortalecimiento de los derechos humanos. Para crear una gran red en favor de los derechos humanos, utiliza el hashtag homicidio calificado. Y no olvides mencionar arroba informa tv guión bajo dhnet Hasta la próxima. Es momento de que usted y yo conozcamos lo más importante en materia de derechos humanos a nivel Iberoamérica. La Organización de Naciones Unidas pidió el día de ayer al gobierno de Venezuela que investigue de manera exhaustiva y castigue los casos de violencia contra indígenas Yanuamami, de la región amazónica, y los Yucpa, un pueblo que habita la sierra de Perijá que marca la frontera con Colombia. El Comité de Naciones Unidas contra la Discriminación Racial, en las conclusiones de su periodo de sesiones número 83, ha expresado su preocupación por la impunidad con la que han ocurrido agresiones a miembros de pueblos de Yanuamami por parte de meninos ilegales que ocupan aquellas zonas. En Argentina, 8 de cada 100 bebés nacen prematuros y es una tendencia que viene en ascenso en los últimos años. Esto según un informe del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, que también indica que la prematurez es la primera causa de mortalidad infantil en menores de un año de edad. Por esta razón, la entidad realiza hasta el próximo viernes 6 de septiembre la campaña nacional Semana del Prematuro. Su objetivo es instalar en la agenda pública la problemática de la prematurez desde una perspectiva de derechos humanos. Durante la semana de campaña, cabe destacar que 280 instituciones médicas de aquel país realizarán diferentes actividades de capacitación, jornadas para docentes y personal de la salud, fiestas de celebración para niñas, niños, nacidos prematuros y sus familiares, entre otras actividades. En días pasados, el gobierno de Cuba pidió al Consejo de Seguridad y la Asamblea General de Naciones Unidas que impidan una intervención militar en Siria y manifestó su profunda preocupación por la decisión anunciada por el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, de atacar a ese país árabe. En una declaración divulgada en La Habana, el Ministerio de Relaciones Exteriores de la isla hizo un llamado a los miembros del Consejo de Seguridad para que cumplan su mandato de impedir todo quebrantamiento de la paz y detengan una intervención militar que amenace la seguridad internacional. Autoridades costarricenses junto al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, y la Asociación Empresarial para el Desarrollo, AED, lanzaron ayer lunes una campaña para promover el empleo para las personas refugiadas en ese país. Esta campaña se titula Vivir la Integración y es una alianza público y privada que busca estimular el desarrollo de proyectos de responsabilidad social empresarial para promover la reinserción laboral de personas refugiadas en Costa Rica. El representante de ACNUR en el país, Roberto Mignón, indicó en un comunicado que el elemento clave del proceso de integración es el empleo. Y bien, es momento de hacer una breve pausa, no se despegue de su pantalla, que aún tenemos más información regresando. Se encuentra usted viendo y escuchando el noticiero Informa TV. En este momento damos entrada a las noticias a nuestra sección internacional. Más de 110.000 personas han muerto desde que comenzó la guerra civil en Siria, el 18 de marzo de 2011, según ha informado el Observatorio Sirio de Derechos Humanos para aquel país, conocido por sus siglas como SOHR, aunque también ha advertido de las bajas en ambos bandos, que en ambos bandos podrían duplicarse. En un comunicado difundido el pasado domingo, esta agencia ha detallado que 110.371 personas han muerto a causa de los combates entre las fuerzas leales al gobierno de Bachar Al-Azhar y las opositoras, incluidas 40.146 civiles, entre ellos 5.833 niños y niñas y 3.905 mujeres. La Organización de Naciones Unidas empezó el día de ayer lunes a analizar las pruebas recogidas en Siria sobre el presunto ataque químico el pasado 21 de agosto. El portavoz, el jefe de Naciones Unidas, Martínez Sirk, declaró ayer que únicamente la misión de Naciones Unidas se encuentra capacitada para establecer de forma imparcial y creíble los hechos sobre el uso de armas químicas, basándose en las pruebas recogidas sobre el terreno. El gobierno sirio pidió a Naciones Unidas que asuma su responsabilidad para impedir un ataque extranjero en Siria e impulsar una solución política al conflicto. Según el representante de Damasco, Naciones Unidas, Bashar Jafari, Siria, ha enviado varias cartas al secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, y a la presidenta de turno del Consejo de Seguridad, la embajadora María Cristina Perceval, para intentar evitar una posible intervención militar en ese país. En días pasados, UNICEF envió 100 toneladas de material de ayuda de emergencia a Erbil, ciudad situada en la región de Kurdistán, en Irak, para atender las necesidades básicas de 20.000 niños y niñas sirias y sus familiares. En total, en territorio iraquí hay ya más de 200.000 personas refugiadas procedentes de Siria, que lo han dejado todo por culpa del conflicto que se vive en las calles entre el gobierno y los rebeldes. Estos suministros llegan justo a tiempo para poder satisfacer las necesidades urgentes de los más de 20.000 niños y niñas sirias que han llegado recientemente al norte de Irak, así lo afirmó el representante de UNICEF en aquel país. Bien, continuando con otra información, le doy a conocer que Human Rights Watch pidió el día de ayer una investigación de la muerte de tres palestinos en el campamento de refugiados de Calandia, en Cisjordania. Esto ocurrió la semana pasada. Bueno, Human Rights Watch ha considerado que las tropas israelíes aparentemente hicieron un uso letal y legal de la fuerza durante la redada donde murieron estas personas. Recordemos que el pasado 26 de agosto, soldados israelíes sentaron en el campamento para detener a Yusuf al-Hatif por actividades terroristas no especificadas, lo que generó disturbios en los que también fueron otras personas privadas de la vida, donde además hubo 19 heridos, pero se logró el objetivo de esta operación. Guyana y Venezuela acordaron solicitar a Naciones Unidas que continúe con el proceso de mediación entre estos países para resolver la controversia fronteriza que mantienen desde hace ya décadas a ambos países, estos países suramericanos. Así le recordaron este fin de semana el presidente venezolano Nicolás Maduro y su homólogo de Guyana, Donald Ramotar, durante una reunión bilateral que mantuvieron en Georgetown. Cabe señalar que el conflicto que enfrentan tanto Guyana como Venezuela es el relativo a la extensión de tierra conocida como Ezequivo, por el cual Venezuela reclama 167.839 kilómetros cuadrados en la frontera con Guyana, lo que supone tres cuartas partes del territorio cuyanés. El ACNUR ha dado a conocer que asiste a los AWA, un pueblo indígena que se asienta en la frontera entre Ecuador y Colombia y los asiste en la preparación de planes de contingencia en caso de que la violencia en Colombia ocasione desplazamientos forzados de la población a través del río hacia Ecuador. Previniendo de tal forma las situaciones de la dificultad que enfrentan los AWA, un equipo de ACNUR platicó con este grupo sobre cómo prepararse para acoger a un nuevo flujo de integrantes de su comunidad que llegarán desde Colombia. Cabe señalar que los AWA no se sienten parte de la sociedad moderna de ninguno de los dos países, ni de Ecuador ni de Colombia. Sin embargo, esto no les ha evitado sufrir las consecuencias del conflicto armado que se vive en Colombia desde hace ya muchos años. Continuando con otras noticias, les doy a conocer que en días pasados, un grupo activista de los derechos humanos exigió a la compañía estadounidense Dunkin Donuts que retirara la campaña publicitaria en Tailandia sobre las rosquillas cubiertas de chocolate que muestra a una mujer sonriendo con labios rosas y el rostro cubierto con maquillaje color negro. Dunkin Donuts se disculpó el pasado viernes por este anuncio de su filial en Tailandia que fue catalogado de chocante y racista por Human Rights Watch y dijo que lo retiraría de circulación. Dunkin Donuts reconoció la falta de sensibilidad del anuncio, reconoció la falta de sensibilidad en cuanto al nombre de su franquicia en Tailandia y de su empresa. Esta empresa se disculpó por cualquier ofensa que pudo haber causado a cualquier persona. El Comité de Naciones Unidas contra la Discriminación Racial pidió este lunes a Chile acelerar el proceso de restitución de tierras ancestrales y proporcionar a los pueblos indígenas los recursos que les permitan proteger sus tierras y recursos conforme a la legislación internacional. Al término de su periodo de sesiones número 85, el órgano de Naciones Unidas emitió sus conclusiones y recomendaciones sobre el cumplimiento de la Convención Internacional contra la Discriminación Racial por parte de un grupo de países, a los que tocó el turno de presentar sus informes sobre cómo están cumpliendo con sus obligaciones en esta materia. Bien, de esta forma terminamos con nuestro noticiero. Esto fue todo por hoy. Yo soy Lía Montañez y agradezco que como siempre usted esté día a día con nosotros. Lo esperamos mañana miércoles con más información. Hasta entonces. ¡Gracias!